Hola a todos, hoy día voy a enseñar a usar las herramientas del Sony Vegas vamos a ver cuáles son, para qué sirven y cómo se utilizan como pueden ver, aquí yo tengo incrustado un video estas cositas que están acá son los canales de los videos tenemos canales para el sonido y canales para el video si yo quisiera agregar uno nuevo, entonces tengo que hacer clic derecho y aquí dice insertar una pista de video o de audio si yo aprieto aquí, se me inserta una pista de audio nueva y yo esta la puedo mover para todos lados o también puedo pescarla y moverla hacia arriba o a donde yo guste bueno aquí ahora no puedo porque no tengo mouse pero no importa bueno ahí está, la puedo mover hacia arriba y lo mismo para si es que yo quiero incrustar una pista de video le pongo incrustar pista de video y también se me incrusta una nueva pista de video ahora si yo quiero eliminarla, tengo que hacer clic derecho y poner eliminar pista bueno las otras cosas que tenemos son las herramientas que están aquí arriba tenemos para cortar, para esto yo selecciono una parte del video y le pongo recortar y se me va a recortar ahí está si quiero volver atrás aprieto el botoncito para volver atrás que es este ahora si yo quiero que me corte el video y se me unan las partes automáticamente yo aprieto este botón que está aquí y así selecciono el video lo recorto y se me unen automáticamente no me queda ese espacio en blanco vamos a volver atrás lo otro que tengo este es que es un candadito en vez de cortar las dos cosas a la vez que son el audio y el video se me va a cortar lo que yo seleccione por ejemplo ahora está seleccionado el video yo aprieto este candadito selecciono lo que quiero cortar lo recorto y solamente se me va a recortar lo que yo seleccione y las otras herramientas están para pegar para copiar etc lo que vemos en la pantalla aquí están todas las herramientas que trae Sony Vegas por ejemplo el Project Media son todos los videos que yo encrusté en Sony Vegas y los puedo poner aquí en la pista de video el Explorer es el explorador aquí yo puedo ver explorar mi computador y buscar videos para encrustarlo están las transiciones que son las transiciones que trae Sony Vegas que son muy buenas y a veces uno puede bajar algunas de internet más adelante vamos a aprender cómo se ocupan estos el video FX son los efectos de video que podemos encrustar en el video está para con colores sepias, blanco y negro, etc y los generadores de media ¿qué son estos? son todas las capas que podemos crear están con texto aquí también podemos crear créditos etc ahí están todos los créditos y esta es la pantalla donde nos muestra cómo está quedando el video y esas serían las herramientas básicas de Sony Vegas y más adelante vamos a ver algunos atajos que podemos tomar y lo importante aquí es ir jugando con las herramientas ir jugando con el Sony Vegas porque jugando se aprende y eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias!